¿Qué trabajo tengo en el Departamento de Comunicaciones? Porque tengo algunas preguntas y si la digo, pues ya vamos a ver. Te voy a decir más tarde cuando termine cuál es el propósito de mi trabajo en el Departamento Ministerio de Comunicaciones. Ok, primeramente, wow, están un poco... Uneven. Uneven, sí. Bueno, voy a pedir tres voluntarios de esta banca y tres voluntarios de esta banca. Que pasen. No tengan miedo. Ok, quisiera también ver algunos adultos. Para que ayuden a estos jovencitos. A ver tres adultos de este lado y tres adultos de este lado. Ok, aquí hay cuatro. Dos de ustedes vengan acá. Ok, ok. Ok, si no se hacen voluntarios, yo lo hago voluntario. ¿Qué prefieren? ¿Que ustedes sean voluntarios propios o que los llamen? Gracias, Josie. A ver, ok, vamos a ver. ¿Quién escojo de este lado? A ver, Alex, pasa. Y Alejo también, a los dos. A ver, este, Alejo, ven acá, Alex. Voy a coger una más para este lado. A ver, este... A ver, Sandy, pasa. Gracias. El ejercicio bíblico en esta noche, no se pongan nerviosos ni se asusten todavía. Es bastante fácil. Ahora, pero, no solamente tengo preguntas de la Biblia, pero también tengo preguntas del periódico, porque estamos hablando del Ministerio de Comunicaciones. Aquí vamos a ver cuántos leen el periódico de nuestra iglesia y cuántos no. Pero también vamos a saber cuántos saben la Biblia y cuántos no. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué lado va a ir primero. Voy a empezar un número. Y ustedes me dicen un número, de uno a diez. A ver, ¿quién va a empezar primero? Ok. Este lado, ¿me quieren dar un número? Ok. ¿Siete? ¿Acá? ¿Un número? Ocho. Ocho, bueno. Era el número cinco, así que este lado estaba más cerca, así que vamos a empezar con el lado A. Ok, vamos a una facilita para los niños. A ver, este, Raulito. ¿Cómo se llamaba el esposo de María, la madre de Jesús? Muy bien. Ok, un lado, un punto para el lado A. Ok. A ver, este, Edwin. Otra facilita para Edwin. Ah, yo sé, este, la tengo por aquí. Ok. ¿Cuál es el libro de la Biblia que cuyo nombre significa principio? El principio de la Biblia que cuyo nombre es el principio de la Biblia. ¿Y cuál es el libro que empieza? Muy bien, Genesis. Muy bien, Edwin. Ok. Ahora para este, Luis. No, Anthony, yo siempre lo confundo. A ver, Anthony. ¿Cuál es el principio? ¿Cómo se llamaba la mujer de David? Del Rey David. ¿Cómo se llamaba? La mujer de David. Pero hay una específica que la Biblia. Pesame. Muy bien. Muy bien. Ok, ahora Miranda. Ok, ¿cuáles eran los nombres de los tres amigos de Daniel en hebreo? Or if you know them, los tres amigos de Daniel, ¿cuáles eran? Ok, ahora vamos para los más grandecitos. Esta pregunta vale cinco puntos. Ok. Ahora tienen dos y dos, ¿verdad? Que están en empates. Ok. Está un poquito fácil, pero vamos a ver. ¿Cuál es el nombre del periódico de nuestra iglesia? ¿Cuál es el nombre del periódico de nuestra iglesia? ¿La voz de la comunidad? ¿El eco? ¿Eco qué? ¿El eco? ¿La voz de la comunidad? Yo soy el doctor. ¿Eco de la comunidad? Ya, eco, la voz de la comunidad. Ok, son cinco puntos. A ver, a este lado. También vale cinco puntos. ¿Cuándo salió la primera edición del periódico de nuestra iglesia? ¿Cuándo? No, fecha no. ¿Ves? ¿Cuándo salió la primera edición del periódico de nuestra iglesia? ¿Y esta acción del año? ¿Puede ser como verano o primavera? Ya, se la puedo dar, a ver. ¿Ustedes no saben, le pueden ayudar? ¿No? Ok. Ok, le voy a dar un chance al Banco B, a ver si le quieren ayudar a su grupo, a su equipo acá. ¿Cuándo salió la primera edición del periódico de nuestra iglesia? Josie, ¿cuál es el poema más famoso del mundo? ¿El poema? ¿El poema? ¿El poema? ¿El poema más famoso del mundo? Piensa en la Biblia y uno... ¿Oh, eso es la Biblia? Sí. Que uno te lo enseñan desde chiquito. ¿Puede ser? ¿Salmo 23? ¿Salmo 23? Muy bien. Ok, a ver, just un punto para eso. Este, a ver, es de Alex. ¿Cómo se llamaba la mujer cuya edad es la única registrada en la Biblia? ¿Cómo se llamaba la mujer cuya edad es la única que está registrada en la Biblia? Sara. Ajá. ¿Y tengo que decirle nada? No, la verdad. Ok, muy bien. A ver, Alejo. Ok, ¿qué libro de la Biblia nombra a los Levíticos? ¿Qué? ¿Los Levíticos? ¿Levíticos? ¿Quién? ¿Qué libro de la Biblia? Levíticos. Vamos, quería saber si te ibas a confundir un poquito. Ok, ahora, para los, para este... Sandy. Sandy. Ok, Sandy. Te voy a dar una fuerte porque, sabes, tú eres... Una teología. Oh, sí. Yo tengo una aquí. ¿Dónde está? La tengo aquí. ¿Dónde está? 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 Ok, la perdí, pero tengo otra aquí. ¿Cuáles fueron los cuatro libros que se llamaron originalmente los libros de los reyes? ¿Cuáles fueron los cuatro libros que se llamaron originalmente los libros de los reyes? La primera es una crónica. y reyes mitad reyes sí, pero crónicas no half of the pen half of the pen I know, right ok, ahora para Jablito reyes